¡Ah! ¿Cómo están? ¿Dónde están nuestras chulas enamoradas? ¡Ahí están! ¡Sí o no! ¡Vamos a sacarla, Paul! ¡Fíjate! 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 ¡No te ibas a escapar, mi querido Paul! Porque queremos cantar con todos ustedes ¡Tenemos una sí, 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 sí! ¡Sata! ¡Cita! ¡Ya, ya, ya! Les voy a pedir un favor a los dos hijitos del piporro ¿Por qué andan echando tanto brinco estando el suelo taparejo? ¿Ustedes de dónde salieron, guapetones? ¿Qué jabón los patrocinan? ¡Ay! ¡Ay! ¡De veras, hey, bolero! ¡Se ve que no eres millennial! ¡Ellos son los chulos! ¿Los chulos de dónde? Ah, bueno... A ver, a ver, a ver... Chula, aquí debe haber una confusión A nosotros nos dijeron Teníamos que ir a conducir un programa móvil entretenido y lleno de chulos y chulas Entonces dijimos... ¡Nos quieren reír al que nos enamoramos! ¡Ah! 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 Bueno, ya vimos, ya vimos que nos timaron Creo que esto es sabadazo ¡Oh! Tranquila, todavía no ponen los papeles Pero cuarenta años después ¿Por qué? ¿Qué gordo se puso Lomar Chaparro? ¡No! No, amiga, no va a decir ahorita te digo qué... ¡Ah! ¡No! ¡Pérate, espérate! ¡Y el tuyo ya alcanzó a la hora allí! ¿Por qué esta...? ¡Son canas! ¡Uuuh! ¡¿Sabes qué?! ¡No puede evitarlo, que no! ¡No puede evitarlo, que no puede! ¡Ah! ¡No puede evitarlo! ¡Ah! ¡No puede evitarlo! ¡Aguántate! ¡Aguántate, cuanadas! ¡Aguántalo! ¡Aguanta, por favor! ¡Aguámalo, porque yo también siihen a ti ¡Aguanta! ¡Ya! 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 ¡ misterio! ¡No te comprometas a ver su mobo! Eh? ¡Perdón! ¡Pero nadie! ¡Nadie! ¡Fuera ayuda, ayúdame! ¡Ya! Un rojo magro,�νεse abajo, búntame… ¡***! Anda lo metiendo ¿ya lo metiste? Perdón. No se que me pasó. Miren antes y pones el cabecito en месте. Perdón ¿Que me pasó? Teníamos una sí, 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 ya, 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 nadie viene aquí a mi programa con el que gracias a mí han tenido rating, ¿eh?, a mis tubazos, a mi programa, a decirle a mi cabecita de algodón, ¿eh?, a mí viene a decirle a mi cabecita de algodón, ¿eh?, a mí viene a decirle a mi cabecita de algodón, nada más, ¿eh?, ¡fuera!, 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 ¡fuera!,